Desde esta comunidad parroquial de la Madre de la Iglesia, aquí en el norte de Cali, en los sectores de Vipasa y Prados del Norte, queremos unir nuestro corazón, nuestra oración, nuestra alegría eucarística, dominical, a todos los que siguen la Santa Misa por los medios de comunicación. Especialmente a los enfermos en hospitales, clínicas, casas de familia, a los ancianos en hogares o asilos, a los desvalidos, a los prisioneros en las cárceles, a tantas personas que seguramente de manera devocional sigue en la Santa Misa el Día del Señor. Nos unimos en oración con todos y les mandamos un saludo con el párroco de esta comunidad, del Padre Germán Gómez Toro y con todos los que hoy participan de la Eucaristía. Y acogemos la palabra entendiendo que la palabra proclamada nos une inmediatamente con Jesús a través del Evangelio, que son las mismas palabras del Señor Jesús. Y que hoy toca muy directamente nuestro corazón. Nos pregunta, ¿cómo funciona nuestro corazón? En relación con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo. Y de manera muy especial en relación con ese prójimo que no nos es grato o al que no le somos gratos. El prójimo que quiere nuestro daño o nos hace daño. El prójimo que habla mal de nosotros, que nos calumnia o que nos difama. El prójimo que se siente nuestro enemigo o nos siente a nosotros como sus enemigos y adversarios. Y por eso el Evangelio es, con toda la palabra de este domingo, como la escalera del amor que tiene que comenzar a construirse desde el propio corazón. Y tiene que comenzar, primero que todo, por sabernos amados. La propuesta de la palabra es que no perdamos de vista a Jesús, el Señor. Que no nos concentremos ni siquiera en la Biblia, en el código, en el libro como tal. Así contenga la ley y la voluntad del Señor, la palabra del Señor. Pero lo importante aquí es la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús, el Padre que lo envía y que en Él nos ama con amor misericordioso. Jesús y el Padre. Hay que estar con los ojos y con el corazón fijos en Jesús y a través de Jesús en el amor del Padre Dios. Y por eso la palabra nos dice que el Padre Dios es quien nos hace hijos suyos en su Hijo Jesús. Y que tenemos que llegar a eso de ser hijos de nuestro Padre que está en el cielo y a ser hermanos entre nosotros y a ser todos herederos. Herederos que llegamos también a participar del gozo eterno de Dios. Herederos como el Hijo, porque nosotros somos hijos adoptivos. Y es esa experiencia de sabernos amados por Dios, por el Padre en Jesús, el Hijo de Dios. La que fundamenta nuestra vida en el amor y la va haciendo vivir esa escala del amor. Amarse a sí mismo, sí. Porque allí comienza todo en que yo sé que soy criatura, pero soy también y de manera muy especial hijo de Dios en Jesús. Sé que en mí está la palabra creadora de Dios y en mí está también el designio amoroso de Dios. Y lo que yo soy viene de Dios y tengo que aceptarlo y aceptarme a mí mismo como soy. No como que yo quisiera ser o como los demás quisieran, como soy. Y asumir mi vida, mis circunstancias, mis realidades. El amor comienza por ahí, por el amarse a sí mismo como me ama Dios. Y es allí en donde se va desenvolviendo la escalera del amor. Cuando el amor de Dios que me hace amarme, me lleva también a amar al prójimo. Y en eso insiste hoy la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo puede tener para nosotros todos esos significados. El más prójimo, de pronto dice el Evangelio, es aquel que es nuestro bienhechor o nuestro familiar. Facilito amar al familiar, amar al bienhechor. Aunque no siempre resulta tan fácil para mucha gente. Pero sería lo más natural. Pero no solo el amar al familiar y al bienhechor. Amar al necesitado que sí necesita de mí y tal vez no me puede recompensar ni devolver nada. Ahí comienza el amor a volverse algo gratuito. Amar al necesitado, pero mucho más. Amar al adversario. Y amar al adversario o al enemigo, como lo dice el Señor. Ustedes serán santos porque yo que soy su Dios, soy santo. Pero la santidad consiste en eso, en el amor que viene de Dios a nosotros y nos lleva a nosotros hacia Dios a través del prójimo. En ese amor, que entonces dice claramente el Señor, no puede dar campo al odio. No odiarás de corazón. No puede dar campo a la venganza. No puede dar campo al rencor. Al contrario, exige amar al enemigo. Hacer el bien al quien me hace el mal. Rezar por quien me ofende. Todos sentimos que esto no es una tarea fácil. Y cuando estamos en una situación en la que sentimos todo este negativismo de parte de otras personas, pues también tiene uno la tentación de volverse negativo. Y de entrar en esa misma dinámica. Lo más, la enfermedad más contagiosa que hay es el odio. Lo más fácil es infundirle odio a la gente. Juntar el odio contra todo el mundo y arrastrar a la gente con la fuerza del odio. Esa es la enfermedad más contagiosa que tenemos. Por eso, esta palabra es tan significativa y tan exigente. Acojámosla y dejemos que el Señor nos permita hacer ese recorrido del amor desde la experiencia de sabernos amados hasta la cima más alta que es amar a quien nos hace daño, a quien nos considera su enemigo, a quien nos ofende y nos calumnia o difama. Yo los invito a que esta oración de este domingo sea por aquellas personas que nos han hecho algún daño de palabra, de obra, que no nos quieren bien. Cada uno guarda sus sentimientos negativos o sus resentimientos. Entonces, que también en esta Eucaristía oremos por estas personas y oremos para que en nuestra sociedad el odio no siga siendo la enfermedad que nos contagia, sino que esta fuerza del amor que viene de Jesús y del Padre Dios nos vaya envolviendo cada vez más para hacernos más capaces de tratarnos, de convivir fraternamente, de respetarnos, de dialogar, de buscar juntos una salida pacífica a las dificultades y conflictos que tenemos. El Señor nos ayude a liberarnos del odio. Lo pedimos por intercesión de la Madre de la Iglesia, María, Madre del Señor y Madre Nuestra, así sea.